¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, gracias, Paisa. Gracias, gracias. Gracias, Paisita. Gracias, Paisa. Vamos, Paisita. Ah, no se votan por ni voten, entonces, para ganarle. Gracias, mi amigo, Paisita. Gracias a que ganarle, Paisita. Le ganamos, le ganamos. Para el próximo nos vamos con reto, ¿ya? ¿Qué reto? No sé. Ya, con reto le damos el próximo, el siguiente, ¿ya? Ya, el otro año. ¿Qué? ¿Por qué, oye, que tú eres...? ¿No haces con reto, Soye? No, yo tengo 3K, tú tienes 2K.